Hola a todos soy Luis de los Vininos de Sánchez y esta semana no vamos a filmar dentro del estudio y es que nos vamos a ir de tour a conocer una de las tiendas especializadas en quilting que hay acá en San José Costa Rica porque no solamente es tener las técnicas sino también saber dónde conseguir las herramientas adecuadas y dónde conseguir los materiales necesarios y eso es lo que vamos a hacer hoy en una serie de vídeos que estaré haciendo en estas semanas en San Pedro de Montesbioca doblamos en Jiménez y Tansy, damos vuelta por la U Latina, llegamos a la Iglesia de Lourdes, Escuela Dante Alighieri donde doblamos a la izquierda y finalmente llegaremos a Emi Quiltz, donde pueden ver hay espacio para parquear El horario de la tienda es de lunes a viernes de 8 y 30 a 1 de la tarde, sin embargo el día de hoy tenemos a alguien muy especial que nos va a recibir por acá Hola, bienvenidos a todos, pasen adelante Dios mío, pero que son estas bellezas Emilia, que increíble todo lo que tienes acá, desde proyectos, herramientas, wow, danos un pequeño tour por favor Ok, por aquí tenemos algunos de los bolsos que nos enseña a hacer Lorena Madrigal, la profesora de la UNED Papeles de regalo, papel de scrapbooking, tenemos servilletas por este lado de acá y diferentes herramientas y tintas para hacer scrapbook scrapbook, igual que decopage, que son papeles y diferentes accesorios para ese fin También los usamos en algunos casos en tela, cuando hacemos alguna cosa de mix media e incluimos tela, también se puede usar Tenemos esta sección de telitas, ahí están más o menos acomodadas por color Tenemos unas brasileñas que tienen doble ancho, que son estas de acá abajo, son las mínimas Pero sí hay algunas que son más grandecitas Este lado es la sección de las cintas Tenemos estas que son muy bonitas, que son bordadas y son francesas También tenemos los botones, lo que son diferentes botones y patrones de quilteando sueños, que es la empresa que tiene Lorena Madrigal, que es la muchacha que nos ayuda también Y las diferentes reglitas estas que sirven con esos proyectos, que está acá cada uno con instrucción Y muy importante, también tenemos acá trocitos de tela, tenemos herramientas, tenemos las reglas que siempre nos preguntan dónde conseguir Tenemos también herramientas como esta del Dresden, que por cierto me voy a llevar una para hacer un proyecto con ustedes y explicarles cómo hacer un Dresden, esto es algo muy bonito Tenemos cinta de esta que es para hacer vitral dorada y tenemos negra también, que es para los vitrales Esa es autoadhesiva Ajá, esa es de una vez, nada más la listamos y con la planchita ya se va pegando ahí Unos cuantos para hacer etiquetas en los quil, esténciles, tenemos agujas, cortadores Y las superficies de corte Rotativos, también las tenemos También las tenemos Por allá las tenemos, pero ahí están guardaditas Pero si tenemos los hilos que ocupamos para de Gutterman y de Dortag Aquí consiguen hilos 100% de algodón Ajá Como les decía, recuerden que hay algunos proyectos donde utilizamos hilos 100% de algodón, como los que son para microondas Y en ese caso necesitamos este tipo de hilos, de lo contrario se nos puede quemar la tela Pero ya saben dónde pueden conseguirlos Tenemos toda esa sección, que varias de las cositas tienen un 50% de descuento Y tenemos algunos proyectos que he diseñado yo, como este de la pantalla de la lámpara Que están a la venta Igual Tenemos los Jelly Roll, que nos quedan esos dos Y bueno, acá vemos varias obras de arte en las paredes Estas de, si nos hablas un poquito de ellas Ok, lo primero que ve, bueno este es un quilting de apliqué Este que estás aquí enfocando, verdad Y el que sigue es un diseño que yo hice de confeti Después tenemos un retrato a color, que es el de mi hija Está diseñado como referencia con una foto de ella Donde hay que tomar en cuenta todo lo que son los tonos Desde el más claro hasta el más oscuro Y logramos darle un acabado realista al trabajo Bueno, este que ven aquí Fue con uno de los quilts que participé en una exposición del Centro Cultural Está pintado con cetacolor de pebeo También tiene crayolas Tiene un poco de gas allá en lo que es el mar Y lanas Y diferentes, bueno hay unas conchitas también Y está el acolchado, verdad Que le da un gran valor a este quilting Este otro es un cerezo chino Hecho en técnica de confeti Y por acá tenemos el Papa Juan Pablo II Que, bueno, mucha gente me conoce por este trabajo Porque fue el primero que hice de retrato Y a mucha gente le gusta mucho Y igual tratamos de usar todas las tonalidades Del blanco hasta el negro Pasando por todos los grises Para tener un retrato realista Y bueno, vean esta belleza de colibrí Que está acá, ¿también lo hiciste? Sí, claro El colibrí está hecho en técnica de collage creativo Usé diferentes telas para darle los tonos Y decidí hacerle un fondo de puras telas Que fueran como vintage Y este es el resultado Que está increíble, de hecho me encanta Ojalá nos puedas enseñar a hacer Un que sea un proyectito un día de estos Ajá, claro, con mucho gusto Y bueno, ¿desde cuándo tenemos Amy Quilts Acá en Costa Rica? Porque eso es algo que siempre me dicen Las personas suscriptoras Tanto en Facebook como en YouTube Es que no tenemos acá donde conseguir Pero sí, sí hay tiendas Y ya estamos conociendo algunas de ellas Tenemos 10 años de estar ubicados 100 metros al norte de la Dante Alighieri Si alguno no conoce la Dante Alighieri Aquí en Lourdes Se puede ubicar por la Ulatina Nada más suben un poquito Unos 150 metros a la iglesia de Lourdes Y diagonal se encuentran con la escuela Dante Alighieri Y de ahí son 100 metros al norte Estamos en una esquina Los locales son amarillos Y no hay mucha dificultad en llegar De hecho, como lo vimos Fue el recorrido que hice en el vehículo Antes de llegar acá Y se los mostré Para que justamente vean así Y los amigos que nos ven Desde otros países Así damos la dirección en los ticos No tenemos una dirección postal exacta Así que es un poco difícil ¿Verdad Amy? Sí, claro Y para los amigos De los lugares lejanos De nuestro país Costa Rica Tengo entendido que también Hacen envíos a través de Correos de Costa Rica ¿Es así? Sí, así es Cuando llegan telitas nuevas Y las anunciamos en el Facebook Tenemos gente de Turrialba De Limón De Guanacaste Que solicitan por medio de Whatsapp Les manden fotos Ya sea de herramientas De telas De hilos De lo que quieran Y nos hacen el pedido Hacen un depósito Y todo esto se hace a través Del 85 54 58 33 Que es el Whatsapp de la tienda Ah, muy bien Que se los dejo aquí abajo Para que lo puedan ver Ese sería el Whatsapp de la tienda Y el envío es a través De Correos de Costa Rica Correos de Costa Rica ¿Cuántos días después les llega? Ah, eso es rapidísimo Menos de una semana Ya tiene Por ejemplo Hemos mandado a Heredia Y lo ponemos hoy en la mañana Y mañana en la tarde Ya está ahí Ay, qué increíble O sea, entonces no hay excusa Para no tener herramientas Ya saben Es una de las tiendas Acá en Costa Rica Donde pueden conseguir Sus cosas En Equils En San Pedro de Montes de Oca Donde también A través de Correos de Costa Rica Les envían Las herramientas Y materiales Que ustedes soliciten Así que bueno Muchísimas gracias Emilia Por habernos invitado A tu tienda A habernos dado Un pequeño tour Invitamos a las amigas A visitarte Sí, estamos Ubicadas Como les dije 10 metros al norte De la Anteligeria Aquí en Lourdes Son bienvenidas Es su casa Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengan Pueden llamarnos Al 22340976 Estamos para servirles Y el horario de atención Atendemos de 8 y media A 1 de la tarde Muy bien Muchísimas gracias Y hasta luego Chao